Música Ya viene asomando el sol, en Colonia bajo paso, los jinetes y los picheros se saludan con una... Música En la estancia de la sombra negra, los reservados en el palenque, con Marcelo Zoygoin, da la orden que salga el primer guinete Y luego en la bailanta, en el escenario mayor, se hace rito a un zampocay, porque suenan los acordeones de los aluseños que les vienen a tocar Música Doña Coca la patrona, raza bien chomonesera, por eso le va diciendo, que viva la estancia de la sombra negra Música 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 Música